Estamos cayendo. El gobierno de calle que definimos para este año, bueno, ha sido afectado. No hemos parado de trabajar, pero objetivamente hemos tenido que atender al golpe de Estado. Porque sería un irresponsable yo y nosotros. Si hay un golpe de Estado activado aquí y a nivel mundial una campaña de golpe de Estado, y nosotros nos hacemos los locos y nos vamos por el país. No. Se equivocaron con nosotros los que creen que nos vamos a hacer los locos. No. Hemos enfrentado el golpe de Estado, lo hemos neutralizado, ya está derrotado, aunque anda por ahí todavía con algunas candelitas. Ya está derrotado ese golpe terrorista.